¿Quiénes son candidatos a una reversión de vasectomía? Básicamente cualquier paciente que se haya hecho la vasectomía previamente es candidato a la reversión de vasectomía. Evidentemente hay pacientes que tienen mejor pronóstico que otros y para esto también es importante valorar a su pareja para saber cómo pareja, qué pronóstico tienen y si son candidatos por lo tanto a la cirugía. Gracias por ver el video.